El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dijo complacido por el encuentro celebrado entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de China, Xi Jinping, y por la posibilidad de lograr un acuerdo que lleve a la desnuclearización de la península de Corea. En su primera reacción pública desde que el martes se confirmó el encuentro en Beijing entre ambos líderes, Trump dijo que a pesar de que es favorable la noticia, su administración mantendrá las sanciones en contra del régimen norcoreano en respuesta a la prevalencia de su programa nuclear y de misiles. Trump se mostró también entusiasmado por la posibilidad de que la crisis nuclear en la península coreana pueda ser resuelta por la vía diplomática, tras décadas de fallidos intentos por parte de otras administraciones. Aunque el mandatario aceptó semanas atrás una invitación personal de Kim para celebrar un encuentro bilateral en el mes de mayo, la vocera presidencial Sarah Sanders dijo a reporteros el martes que hasta ahora no se han definido a un fecha y lugar.